continuamos señoras y señores continuamos me puso los lentes un poquito oscuro porque salió un momentico al sol y bueno el cambio climático origina que los lentes se tornen un poquito oscuro recordándote amiga amigo del signo de leo tu número de la suerte 20 22 2 0 2 2 repito 2 0 2 2 el color rojo para ti el color rojo para ti amiga y amigo del signo de leo recordándote mi punto de contacto más 1786 961 5286 te repito más 1786 961 5286 y agradeciendo a la gente de la aerolínea láser gracias por haberme permitido ese traslado maravilloso desde la ciudad de miami hasta la ciudad de caracas mi ciudad capital y nuevamente mi retorno de la ciudad capital venezolana hacia los eeuu ciudad de miami veamos amigas y amigos del signo de leo quiero oros la primera carta para ti quiero oros o un arcano mayor quiero oros o un arcano mayor copas que pasa contigo leo que pasa contigo bastos ensalmarlo un arcano mayor u oros que te pasó leo que te pasó leo cuál es tu prioridad leo que te está pasando cuál es tu prioridad está pasando un momento de preocupación de angustia está pasando por muchas incertidumbres está pasando por muchas preguntas sin respuestas estás necesitando hacer unos arreglos en tu vida están necesitando reacomodar tu vida están necesitando poner en orden tu vida copas vas a tener una reunión importante que te va a traer mucha alegría bastos te veo un viaje largo donde vas a disfrutar con la familia que amas veo copas vas a visitar a una persona que está pasando por un problema clínico está pasando por un problema de salud está pasando por un problema de salud copas te veo una reunión de negocios donde vas a ver a personas que hablan de importación y exportación te vas a interesar por la importación por la exportación veo el arcano del loco vas a cumplir una promesa vas a pagar una promesa vas a saldar una deuda a nivel espiritual veo que vas a tener un triunfo a nivel de tus estudios vas a terminar tu carrera leonino leonina te van a llamar para un importante proyecto te van a llamar para un importante proyecto de vida de la noche a la mañana comienzas a tener un gran éxito de la noche a la mañana comienzas a tener una gran prosperidad de la noche a la mañana comienzas a tener una gran ganancia de la noche a la mañana comienzas a expandirte 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 de la noche a la mañana comienzas a ver la vida de una manera diferente bastos vas a estar pendiente de un miembro de tu familia. Tu preocupación en este momento, Leo, es tu estabilidad. Tu preocupación en este momento es tu familia, tu casa, tus hijos, tus estudios, culminar esas cosas que empezaste, culminar esos proyectos que empezaste, culminar esos estudios, tu carrera, conseguir tu cupo universitario, conseguir tu cupo en una empresa, conseguir ese proyecto que te aprueben el crédito, que te aprueben la ayuda que te van a dar. Sobre todo la preocupación tuya tiene que ver con tu estabilidad emocional. Sobre todo la preocupación tuya tiene que ver con la con la parte de la paz y la tranquilidad emocional. Vemos el arcano de los enamorados. Veo que hay una persona que está enamorada de ti. Hay una persona que te está mostrando su amor. Hay una persona que te está mostrando su cariño, el afecto, el cariño, el afecto, el cariño, el afecto. Hay una persona que te está mostrando la 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 el sentimiento de amor, el sentimiento de pasión. Hay una persona que quiere tener una relación contigo y está dispuesto, dispuesta a construir un hogar contigo. Cuatro de copas. Nadie sabe lo que hay en el fondo de tu corazón. Nadie sabe lo que hay en el fondo de tu alma. Nadie sabe lo que con tanto sacrificio. Cuántas lágrimas has botado tú para poder llegar a tener lo que poco a poco has estado teniendo. Nadie se lo imagina. Vemos bastos. Veo que alguien ha buscado la manera, la forma de que tú pierdas posición, que en vez de escalar, 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 vayas hacia abajo, vayas hacia el fondo, vayas hacia abajo, vayas hacia el fondo. Veamos, señoras y señores, en la parte de tu salud, en la parte de tu salud. Quiero que en la parte del dinero me des un arcano mayor y me des una carta de oro, en la parte del dinero. Vamos con la parte de la salud. En la parte de la salud tenemos el arcano mayor, los enamorados, tenemos la carta del mago, tenemos la carta de bastos y tenemos la carta de el carro de Hermes. Tú vas a viajar, vas a viajar con tu pareja, vas a hacer un viaje con tu pareja, vas a hacer un importante viaje con tu pareja. Veo que vas a limar las perezas con tu pareja. Veo que vas a necesitar ayuda para resolver un asunto de familia, un asunto de pareja. Puede que tu pareja esté pasando por una situación bastante difícil. Puede que tu pareja esté pasando por una situación bastante complicada. Puede que tu pareja esté pasando por una situación bastante complicada y necesites una verdadera atención a tiempo. Vemos la carta de los enamorados. Veamos la carta de los enamorados. Vemos copas. Vas a estar emotivo, sentimental. Veo que vas a estar emotivo, sentimental. Fíjate, en la parte de tu salud, algo emocional, algo de pareja, algo de familia, algo del hogar te está afectando. Veo que en tu casa hay demasiado polvo. En tu casa hay un clima muy difícil. Veo que algo te está afectando cuando duermes. Hay ácaros. Puede que también exista algún tipo de polvo, te cause problemas en la nariz, rinitis, algo de la nariz, algo de la garganta. Puede que estés pasando por una situación de salud donde requieras una atención médica de un alergólogo, de un especialista en la parte de alergia. Vemos oros. Vas a gastar un dinero en un tratamiento médico relacionado con la parte de alergia. Algo de la piel, algo de brote, algo relacionado con la piel. Veamos en la parte económica. En la parte económica. Cierro mis ojos. En la parte económica. Ahora, veamos. Tenemos bastos. Copas. Copas. ¿Qué está pasando contigo en la parte económica? Te estás descuidando. ¿Qué pasa, Leo? Veo aquí hay una bendición de un ángel. Hay la bendición de un ángel. Pero ¿qué pasa? Abre los ojos. El ángel de la suerte está tocando a la puerta de tu casa y tú no te la estás abriendo. El ángel de la suerte, el ángel de la riqueza, el ángel de la abundancia, el ángel de la prosperidad. Te está abriendo la puerta. Te está abriendo las puertas. El ángel de la riqueza, el ángel de la prosperidad, el ángel de la abundancia, te está abriendo las puertas. El ángel de la riqueza, el ángel de la abundancia, el ángel de la quietud, te está abriendo las puertas del dinero. Vamos a ver, Leo, ¿qué está pasando contigo? Leo, bastos, la familia, la carta del diablo, la torre. ¿Qué está pasando contigo, Leo? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto tormento? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué te sientes entre la espada y la pared? ¿Por qué sientes que el mundo se te viene encima? Leo, despierta. Despierta porque está dejando escapar la suerte, el espíritu de la suerte. Está llegando a la puerta de tu casa y tú no se la estás abriendo. Tú no le estás abriendo la puerta al espíritu de la suerte. Tú no le estás abriendo la puerta al espíritu de la abundancia. Tú no le estás abriendo la puerta al espíritu de la ganancia, de la riqueza. En la parte económica, copas, veo una alianza, veo una alianza. Veo en la parte de tu trabajo, en la parte de tu trabajo, veo que vas a comenzar a hacer cursos, talleres. Te vas a preparar, vas a hacer cursos, talleres. Te vas a preparar copas. Veo que vas a hacer una revisión, vas a hacer unos trámites, unos papeles. Veo que copas, veo que te vas a preocupar por unos papeles. Te vas a preocupar por unos documentos. En la parte de trabajo, quieres hacer un verdadero cambio que te ayude a fortalecerte. Quieres hacer un verdadero cambio que a nivel laboral te ayude a levantarte. Tú no necesitas, tú no tienes por qué quedarte en el abandono. Leo despierta. Leo despierta porque hay algo que tú estás botando. Estás regalando tu suerte. Estás regalando tu prosperidad. No, vamos, date un baño con quita maldición. Hazte un baño de rompes, aragué, tu a tu, a saca, saca de trancadera. Quita maldición. Abre camino, saca, saca. Date un baño, hazte una limpieza con hierbas. Date un despojo espiritual para que quites de tu vida lo que no sirve. Lo que no sirve se bota. En la parte de tu trabajo, hay cosas que tienes que comenzar a hacer en tu vida. Empieza a estudiar, a prepararte, a hacer cosas productivas. Comienza a estudiar, a prepararte, a hacer cosas productivas. En la parte del amor, en la parte del amor, pastos, copas, la estrella. En el amor, tú quieres, así como tú respetas a tu pareja, tú quieres y exiges el respeto por parte de tu pareja. Así como tú respetas a tu pareja, tú quieres, exiges y valoras el respeto de tu pareja hacia ti. Oro, veo que vas a tener una mudanza con el amor de tu vida. Tú te vas a vivir a otro lugar. Veo que vas a buscar la ayuda de una persona a nivel espiritual, a nivel religioso para solucionar una crisis que está pasando. Veo pastos, copas. Veo que vas a buscar la manera de que ambos se den el valor, el amor y el cariño que se merecen. No se van a descuidar, porque a veces se descuidan. Solteros, solteras. Solteros, solteras. Veo copas. Vas a comenzar unos estudios. Te van a depositar un dinero con que vas a viajar a otro país. Veo que alguien te hace pasar una pena, una vergüenza por dinero. Alguien te saca en cara lo que te da. El juicio, te vas a preocupar por tu bienestar, por tu salud. Soltero, te llega la suerte de la noche a la mañana. Te llega la riqueza de la noche a la mañana. Te llega la prosperidad de la noche a la mañana. Bastos, vas a recibir una ayuda espiritual. Tienes que hacerte un despojo, hermano. Tienes que hacerte un baño, un despojo de liberación, una purificación del aura. Un despojo de liberación. En la parte de los divorciados, divorciadas. Veo que aquí hay una persona que se ha metido constantemente en tu vida personal. Tienes que ser cuidado, cuidadoso, cuidadosa con alguien. Que te injuria, que te difama. Oros, te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo con dinero. Alguien se roba un dinero de tu casa. Copas. Hablamos de los enamorados. Tienes el deseo y las ganas de comenzar una nueva relación. Divorciado o divorciada. Vas a hacer unos papeles porque tienes pensado verte con alguien en otro lugar. O te piden, o tú vas a pedir a alguien. O te piden para un matrimonio, para una relación de familia. O comienzo de una relación muy productiva. Primer decanato del signo de Leo. Veo que vas a hacer un viaje importante donde vas a disfrutar del turismo, del paseo de aventuras. Veo que vas a pasar por un momento penoso. Alguien te va a traicionar en el amor. Vas a descubrir una mentira y cortas de raíz esa relación. Veo copas. Vas a estar emotivo, sentimental por la salud. Por el bienestar de un familiar tuyo. Copas. Veo que te vas a enfrentar a una persona de poder. Veo que vas a cumplirle la promesa a un santo, a una virgen. Te piden oros y te van a depositar un dinero para unos estudios o para algo que necesitas. Segundo decanato. Te vas a mudar. Segundo decanato. Cuida tu posición. Hay personas que están detrás de ti con las garras. Copas. Veo que sientes como una perturbación espiritual. Copas. Vas a terminar unos estudios. Vas a comenzar un proyecto profesional. Veo que en la carta de la sacerdotisa. Comienzas una nueva vida. Comienzas una nueva vida al lado de una persona que a ti te gusta. Veo bastos. Vas a reunirte con la familia. Vas a asistir a una celebración con la familia. Tercer decanato. Tercer decanato de Leo. Estás enamorado o enamorada de alguien. A ti te gusta alguien. El mago. Vas a hablar con tu madre o con tu padre sobre que te gusta una persona. Bastos. Comienzas una relación con alguien que no te conviene. No te amargues tu vida. No te enrolles tu vida. Copas. Te vas a hacer un baño. Una limpieza espiritual. Veo que vas a recibir un dinero por parte de una persona que te debe. Veo. Hay enamoramiento. Casamiento. Hay matrimonio. Hay un compromiso emotivo sentimental. Y Leo. El espíritu de la suerte está en la puerta de tu casa. No lo dejes escapar. Ya regreso señoras y señores con Virgo. Te recuerdo. Nuestro punto de contacto. Más 1-786-961-5286 Ya regresamos.